MUNDODESCONOCIDO MUNDODESCONOCIDO Es una herramienta bastante útil, en ocasiones te dice tonterías y en otras ocasiones te dice o te da contextos bastante buenos, pero parece ser que alguien ha detectado que está entregando mensajes muy extraños, muy extraños, incoherentes. El traductor de Google utiliza inteligencia artificial, una inteligencia artificial que detecta cuál es la respuesta más adecuada. Pero resulta que si yo, por ejemplo, escribo, y lo voy a coger de aquí, vamos a poner aquí la palabra SATAN, SATAN, y dejo un espacio y le digo que me lo traduzca al español, me dice que es SATANAS. Muy bien. Pero si copio y pego y empiezo a repetirlo, de repente empiezo a poner cosas extrañas. Ya veréis como hay un momento en el cual aquí no hay quien lo entienda. Vamos a ver. Mirad, atrás. Aquí. SATANAS, SATAN, MP3, Vídeo, Letras. De repente pone gratis, MP3, ver libre. Vamos a echar atrás. SATANAS, SATANAS, DESCARGAR, ESCUCHAR Y VER LIBRE, SATANAS, 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 MP3, Vídeo y Letras. ¿Ah? ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Qué ha identificado esta inteligencia? ¿Por qué cree que SATANAS está vinculado a los MP3, al Vídeo, las letras? Hay que verlo y descargarlo. Y, por supuesto, escucharlo. ¿Por qué? Bueno, se ha vuelto loca la inteligencia artificial. Vamos con otra. Otra, como por ejemplo, UFO. UFO. Yo pongo la palabra UFO y me la traduce como OVNI. Pero si la empiezo a poner muchas veces, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Mirad. Bienvenido a ZORROS. Dice que es finlandés. UFO, UFO, UFO. Lo pongo más veces. Bienvenidos a la solución de crianza. Bienvenidos a tu niebla. Luego dice que es boca. Boca abierta. Mano abierta. Si lo sigo poniendo, empieza a aparecer U, U, U. Esto es muy extraño. Es como una especie de hackeo que se está efectuando a la inteligencia artificial de Google donde se puede ver claramente que se está volviendo loco. Yo lo pongo muchas veces. Lo que aquí aparece es una auténtica barbaridad. He puesto aquí el hawaiano. ¿Veis que aquí pone finlandés? En ocasiones cambia el idioma sin saber por qué. Como que dijera, bueno, esto debe ser ahora finlandés. Pero no tiene sentido. Vamos con otra. Todo el mundo sabe cuál es la palabra. Gea. Gea. O Gaia. Gaia. Gaia es la tierra. La teoría de Lovelock, que fue, me parece que es escrita en los 70 o en los 80. Yo pongo Gaia. Yo pongo Gaia y me dice, o me lo traduce como para ver. Si le digo que me detecte el idioma, me dice que es la personificación de la diosa, de la tierra. Pero yo selecciono hawaiano, o finlandés, o chino. Y, por ejemplo, en hawaiano me da mensajes extraños. Mirad. De repente, empieza a poner cosas que suceden, lo más probable que suceda, que descubra. Más probabilidades de lograr consecuencias, cómo aprovechar al máximo el alcance. Me dice que es italiano ahora, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Para ver qué es tan exitoso será. Tener algunas consecuencias potenciales para lograr estos riesgos. Cómo sacar el máximo por provecho de esto. Cómo obtener los efectos secundarios más afectados. Lo que está pasando para verte, verte lo que ves. Esto hay que lo entienda. Si yo lo pongo muchas veces, pues lo que aquí puede aparecer. Encontráis toda la información siguiente, tu gaduable y tus galaries para tus detalles de gamica, de tus fotos, de galagua, de tus fotos, de tu gala, tener algunas consecuencias. ¿Estamos hackeando la inteligencia artificial de Google? ¿Qué demonios está pasando aquí? Vamos con más cosas porque es que esto es sorprendente. Ustedes saben que en un mundo desconocido eso que veis de fondo es mi perro, que se está sacudiendo. Gracias, Orión, por querer tomar tu pequeño rato de popularidad. Bien, vamos a poner alguna cosita más. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra fe. La fe. Todo el mundo sabe qué es la fe. Y la fe, supuestamente, si le ponemos hawaiano y estoy poniendo esto, porque luego me lo va a cambiar, y yo lo duplico, me dice que es árabe. Fe, fe. Quería la fe. Quiero crecer. Me gustaría querer. Te gustaría querer obtenerlo. Es curioso, porque fe, 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 o repetirlo, la fe es la obtención o pensar que soy capaz de obtener algo. Te gustaría, quiero obtenerlo, quieres conseguirlo, te gustaría, te gustaría verlo. Claro que si lo pones muchas veces, de repente, pues tiene un colapso mental el sistema y dice, oh, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero, 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 fes. Quiero ver, si quiero ver, quiero ver, si quiero, 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 se vuelve, se vuelve loco, literalmente. Otra palabra que a ustedes seguramente les suene, si sigue Mundo Desconocido, humo, humo, ponemos humo, nos dice que es latina la palabra en este caso, como veis aquí. Y yo lo pongo varias veces, niños, muchos niños, para muchos niños, para los hijos de Israel, un momento. Un momento, ¿cómo que para los hijos de Israel? Porque tú eres mi gente, soy el único que ha estado en mi vida. Humo, 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 humo. Esto es extraño, vamos a ver qué pasa si lo ponemos muchas veces. ¿No? Ya devuelve un mensaje repetitivo. ¿Cómo que la inteligencia artificial sufriese, pues no sé, algún tipo de infarto? Vamos a poner Putin. Putin. Putin nos dice que es rumano ahora, aunque le tenemos en hawaiano. Si yo repito Putin, dice que es tejido celular, desorden, trastorno del tejido celular, no lo sé, plasma, clon, bordado, platino, máquina de enlucido, beta de vena, clonar, clon, clon, capa de platino bordada. Esto hay que lo entienda. Enyesado del cuerpo, manto. ¿Usted se entiende algo? Accesorios de bordado, tintes, tintes del tubo, ropa. Absolutamente absurdo. No tiene sentido. Y cuanto más pongo, peor. La cosa no mejora. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bordado de la inopsis, mazo de tinte, mazo de infracción, mazo bordado. Esto no tiene mucho sentido. Vamos con otra porque, bueno, pues la verdad es que ya resulta hasta gracioso. Vamos a ver qué pasa si ponemos Gea. Gea. Gea es una diosa. Una diosa griega. Nos dice que es vietnamita. Bueno. ¿Y qué pasa si lo repetimos? Gea, Gea, Gea. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cómo saber cómo? Gea es la diosa. Creo que era la diosa de la Tierra. Gea. ¿Cómo saber cómo? ¿Cómo determinar qué camino tomar? ¿Qué clase de hombre es? ¿Qué clase de hombre será? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el camino del Señor? Pero, ¿cuál es el camino del Señor? ¿A través de qué orden es el que debemos vivir? ¿A través de qué orden iremos? ¿Y esto? Pero, ¿dónde estás? ¿Y qué haréis? ¿De dónde eres? Por encima del orden del hombre que es que no hay resurrección. ¿Qué pasa? Que nos entrega alguna especie de... Código de conducta, de ontología, religión, por encima de qué orden del hombre es que no hay resurrección. Y esto, ¿por qué? Bueno, podéis hacer pruebas vosotros, con palabras al azar, a ver qué os sale. Pero, desde luego, ¿sobre qué orden de los hombres se salvará? Que yo no lo entiendo. Ahora dice que es neerlandés. A ver, ¿estamos hackeando la inteligencia artificial? ¿Cuál es la inteligencia artificial de Google? Vamos a ello. Si nosotros entramos en el traductor de Google, en el traductor de Google, lo que aquí dice en un momento concreto es que, Mediante la detección de patrones en documentos que fueron traducidos por humanos, el sistema realiza decisiones inteligentes sobre cuál es la traducción más adecuada. Vamos, inteligencia artificial, en pocas palabras. ¿Inteligencia artificial que se vuelve loca y es hackeada? Oiga, ¿no le deje el control de los hilos de misiles nucleares a esta inteligencia artificial? Creo que sería un gran problema. ¿O no le deje las decisiones, digamos que, sobre la economía mundial? ¿Curioso? ¿Interesante? ¿Extraño? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? ¿Dentro de, digamos que, una profundidad de, metes datos extraños y se vuelve loco? ¿Cuál es la coherencia de esta inteligencia? Si es que la tiene. Lo dejamos en este punto. Podéis vosotros hacer pruebas. La verdad es que me parece absolutamente sorprendente. Míralo usted como quiera. Haga pruebas. Ya verá lo que le aparece. Bien. Llegados a este punto, nos vamos a despedir. Como siempre decimos, nos ha parecido un misterio y hemos decidido compartirlo con vosotros. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.